Reino Unido contra Estados Unidos, 5 contra 5, Belmonte 2015 Estados Unidos y Reino Unido Hay pelea, hay pelea Ahí va La pelea anterior ganó Estados Unidos ¡Dios! ¡Ha quebrado la pelea! ¡Hostia! ¡Eso es una puta barbaridad! ¡Dios mío! ¡Lo han quebrantado a golpes! ¡Han roto el madero! ¡Pero es que el combate continúa! ¡Solkweb! 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 ¡Solkweb!